Porque sabes y si, no lo sabes, no importa, yo sé lo que siento, yo sé lo que acortan Después de unos labios, esos labios rojos y afilados Y estos puños que tiemblan de rabia cuando estás contenta Que tiemblan de muerte si alguien se te acercará a ti Hoy procura que aquella ventana que mira la calle en tu cuarto se tenga cerrada Porque no vaya a ser yo el viento de la noche y te mide y recorra la piel con mi aliento Y hasta te acaricia y te deje dormir Y me meta en tu pecho y me vuelva a salir y respires de mí O me vuelvo una estrella y te estrella mis rayos y todo por no hacerme un poco de caso Y ten miedo de mayo y ten miedo de mí Porque no vaya a ser que cansado de verte me mete en tus brazos para juzgarte Y te arranque las ropas y te bese en los pies Y te llame mi Dios y no pueda...